DJ Power Y todo en un minuto Yo estaba en la cocina Me abrazó por la espalda Y me dijo al oído Que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Encendí un cigarro Y me miró a los ojos Abroché su camisa Y se cruzó de piernas Y le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ya eran las doce De irme de viaje Es suerte con la gira Que luego iba a llamarme Porque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Me dijo yo te quiero Aquí está mi cariño Ahora no me atrevo Es que ya no somos niños Aunque me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada más Pero no quiero nada más Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor No eres mi amor Gracias.